Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy bien, como ustedes saben, está planteado un paro de 24 horas que afectará el transporte de pasajeros de colectivos en todo el interior de la República Argentina y por ende esto implica y contempla claramente nuestra comarca. Por eso, en el día de mañana y a partir del acero de hoy, no habrá servicio de transporte por 24 horas en la ciudad de Patagones, en la ciudad de Viedma, el interurbano y el que va al bañero del cóndor. Es decir, no habrá servicio de colectivo en las próximas 24 horas por el paro dispuesto por la Unión Transverios Automotor que vincula a los choferes del interior del país. Por eso mismo, no habrá servicio de colectivo, repito, remarco y puntualizo, en el cóndor Viedma, Patagones Viedma y los interurbanos. Esto por 24 horas, a partir del acero de hoy, no habrá servicio de transporte. Para aquellos que están preguntando, compartan esta noticia en sus redes sociales, así hay más gente informada y no se ven sorprendidos en el día de mañana por la falta de colectivos. Mañana no hay colectivos. Gracias. 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 Gracias.